En las últimas horas la Policía Nacional hizo la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada anoche en el barrio Simón Bolívar, bajo la modalidad de alado. La recuperación de la motocicleta se hizo en el barrio Antonia Santos y fue entregada inmediatamente a su propietaria, ya que no había puesto el denuncio ante la Fiscalía. Desde el día de ayer se procede a la búsqueda no solo de personal de vigilancia, sino también de inteligencia, personal de la Sijil. Y el día de hoy efectivamente en esa labor de tener apuntado las diferentes placas de los vehículos de motocicletas que han sido comprometidos con temas de hurto o que han participado en estos casos, se logra la ubicación de la misma. Posteriormente se ubica a la propietaria de la motocicleta, se le hace la correspondiente entrega. No había instaurado denuncio penal, por ende no es dejada a disposición de la Fiscalía, sino dentro de un procedimiento de entrega directa se le hace su devolución. Aunque no hubo capturados por este delito, la policía del municipio asegura que sigue haciendo actividades de registro con el objetivo de recuperar más vehículos hurtados. Desde luego se le hace el llamado a las personas y particularmente a la ciudadana para que verifiquemos en qué lugar dejamos parqueados nuestros velocípedos, porque realmente se nos han presentado casos de hurto mediante esta modalidad por la mala ubicación de las mismas. Ya van más de 10 personas capturadas en este segundo semestre por este delito, no solo en flagrancia con la recuperación de la motocicleta, sino también por orden judicial. Finalmente la policía hace un llamado a los habitantes del puerto petrolero a que estén atentos con los vehículos y no den oportunidad a los ladrones para realizar su cometido. ¡Gracias!